Aunque mi incorporación a la lista de aspirantes a suceder el presidente de la república se ha formalizado, me parece que ha sido tardía. Sin embargo, he aceptado participar en Morena a la buena. He enviado una comunicación al presidente del Comité Nacional de Morena, señalando, proponiendo reglas para que el proceso sea equitativo y para que el piso no esté tan disparejo. Dieciocho meses me llevan, dieciocho meses que no soy mencionado, pero tengo mucha fe y tengo muchas ganas de servir a México. No tengo dinero ni grupos económicos que me respalden, pero te tengo a ti, que es lo más importante. Y por eso quiero, con reglas claras, participar, como lo hizo el presidente López Obrador, con perseverancia, con persistencia, con amor a México. Así lo haré. ¡Gracias!